Bueno, ahora vamos a presentar una triste noticia que lamentablemente se repite, otro caso de violencia de género en un contexto muy particular. Se da en pleno centro de la ciudad una mujer trabajando en su espacio y lamentablemente llega alguien a quien ella conoce e introspectivamente la ataca con un cuchillo. Vamos a decir lo siguiente por la expectativa que puedan llegar a tener los televidentes. Entonces, respetamos obviamente porque cada uno de los medios tiene su línea editorial y la libertad de prensa de mostrar o no mostrar el material que llega. Hoy estamos viviendo un momento en donde el material fílmico que nos llega es mucho, seguramente te debe pasar a vos también. Está viralizando y ha llegado no solamente a los medios de comunicación, sino ya en un montrón de grupos de WhatsApp seguramente. Hay dos videos puntuales de lo que es el ataque de esta persona para con su ex mujer. Nosotros, nuestra decisión, quizás perdemos televidentes o quizás no estés de acuerdo y considerás que hay que mostrarlo. En nuestra línea editorial lo hemos hecho con otros casos también, no lo vamos a hacer. Así que lo que decís, te vamos a cronicar lo que pasó, hemos hablado con la fiscal, a quien ya presento en un momento nada más, hemos hablado con gente que ha estado en el lugar y vamos a informar, pero nos vamos a abstraer en este caso del video. Hay otros videos de robos o de otras circunstancias en donde consideramos que la imagen no esté tan agresiva y lo mostramos también. Pero bueno, eso queda en el criterio, insisto, con esto. Nosotros no hacemos periodismo de periodismo, no vamos a criticar ni muchísimo menos a quien deciden mostrarlo porque está en la libertad de prensa de la línea editorial de cada uno de nuestros medios. Nuestra decisión como medio, en estos casos, hacemos un análisis, nos sentamos en producción y decidimos entre todo. ¿Lo ponemos al aire? ¿No lo ponemos al aire? Nos pareció muy crudo, nos pareció muy duro el video, nos ponemos en el lugar del otro y decidimos en este caso no mostrarlo. Pero lo que sí te mostramos es la crónica de lo ocurrido. La charla con la fiscal. En principio tendríamos un hecho de violencia familiar donde habría un señor Oliva, habría agredido a quien era su expareja, la señora Becerra Alfonsina. La tenemos fuera de peligro por el momento, según nos informan los médicos. ¿El señor tenía algún tipo de antecedente que no se podía acercar a la pareja? Tenía orden de restricción vigente, sí, correcto, y estaba notificado personalmente. Su relación era tortuosa, ¿no? Entonces, era de mucha agresión. No le puedo informar eso, estoy investigando en ese aspecto, no podría decirte eso. ¿Fue apuñalada a la chica? ¿Tiene alguna novedad? Se encontraría fuera de peligro, pero está con lesiones, obviamente. Sí, fue apuñalada. ¿A dónde fue apuñalada? Acá en el local comercial. ¿En qué sector del cuerpo? En varios sectores del cuerpo, sí. ¿Se acuerda el arma utilizado? Sí, sí, sí está secuestrado el arma. ¿Cuál es el arma, doctora? Un cuchillo, sí, un cuchillo. Una herida en el cuello, otra herida en el abdomen y otra herida en el brazo. Gracias a Dios está fuera de peligro. Hasta ese momento, cuando nuestro periodista entrevistaba ahí con el grupo de colegas a la fiscal company, lo estaban buscando. Finalmente, lo han agarrado. Ya te vamos a mostrar en placa cuál fue la crónica policial y dónde lograron detener a esta persona. Ahora vamos a ir a la voz de los comerciantes, de los vecinos, la gente del lugar. Decíamos, horario pico, puede decirse, dentro de la mañana del movimiento comercial. Los vecinos, que son justamente comerciantes allí, pleno, pleno centro de Villa María. Algunos vieron la situación y nos cuentan cuál fue lo vivido y cómo lo han tomado, obviamente. Digamos, el tipo tira la bici en mitad de la vereda, la mete adentro y le agarra el cuello y le empieza a apuñalar. Y después cuando... ¿Eso vos lo pudiste ver? No, yo eso no lo vi. Y es lo que me contó la chica del lado, la que está al lado, que están separadas por un duro. Apenas se da cuenta de lo que está sucediendo, sale a los gritos, los gritos. Sale un tipo a defenderlo, así todo. Y agarra la bici rápido. Fue cinco segundos. Tira la bici, se mete, la mete adentro y empieza a lastimarla con el cuchillo. Y la chica, la compañera del otro local... Se da cuenta por los gritos, los mismos gritos que se ve cuando ya siente las lesiones. ¿Estaba muy herida la chica? No se podía ni dar vuelta, estaba de espalda, de panza al piso, de espalda no se podía dar vuelta y se notaba mucha mancha de sangre en la camisa de ella y en el piso. ¿Esta estaba inconsciente? Y ella, no sé si inconsciente, pero que estaba herida, mal de gravedad, estaba mal. ¿Y ahí el chico agarró la bici y se fue? Claro, porque yo salgo de local allá, que voy a comprar bizcochos, que siempre venía. Cuando salgo, veo que el pibe agarra la bici y sale cagando por allá. ¿Ahí te enteras que algo raro había? Sí, sí, porque veo que un tipo sale, viene corriendo con una escoba y digo, ¿qué pasó acá? Y cuando se sienten los gritos, todo... ¿Pensaste que se había algún asalto, algún robo? Claro, yo eso es lo que me imaginé primero, que era un robo. Pero después cuando veo a la chica tirada, llena de sangre, ahí es otra cosa, sí, porque acá no te van a venir a robar con un cuchillo. Él es marido de lo que se comenta, pero se ve que la venía siguiendo, porque cuando yo salgo, ella viene a abrir el local y en el transcurso de 10 segundos pasa todo eso. ¿Estaba esperándola en algún lugar de por acá o la estabas siguiendo? La estaba esperando o la estaba siguiendo. ¿O estabas también? ¿Estabas escuchando? No, no, viene después. Sí, sí, viene después. ¿Es decir que no estuviste en el momento que pasó todo? No, no, cuando escuché los gritos, Ali, que escuché los gritos de la señora, porque hay una señora que vio todo. ¿La que trabaja al lado de la joven? No, pero hay una señora que venía caminando, sí, sí, que estaba en estado de shock, la mujer y la llevaron, la policía la llevó a atender al hospital después. ¿Cuál es la relación tuya con la chica que...? No, de verla, nada más. ¿Vecinos de trabajo? Sí, de trabajo, nada más. ¿Cómo era la chica? ¿Cómo es la chica ella? ¿Cómo es? Sí, sí, de saludarnos cuando pasas por la vereda, nada más, que nos vemos poco, pero sí. Bien, ese es el comentario por parte de los vecinos de los comerciantes y lo que vieron de la situación. Que repetimos, sabemos que hay dos videos viralizando, estamos además dentro del horario de protección al menor, pero más allá de esa situación, nosotros, con nuestra línea editorial, tomamos la decisión de no mostrar el video. El video es explícito, es muy duro, hay dos videos muy claros del ingreso de la persona, del ingreso de la persona al comercio y de la agresión directa. El video es tan explícito que nuestra decisión es no ponerlo al aire, ¿sí? Vamos a ir a una placa, ¿sí?, para enmarcar lo ocurrido, porque la persona, recordemos, a esta hora está detenido. Algunas referencias para tener en cuenta. Joven apuñalada, pleno centro de Villa María, lugar de lecho, comercio de indumentaria infantil, esto es en San Martín al 100, 9 y 20 de la mañana. La víctima se llama Alfonsina Becerra, tiene tan solo 26 años, empleada de comercio, mamá de una niña, fue trasladada al hospital con tres cortes, se encuentra fuera de peligro. ¿Está confirmado, díganme desde producción, de que la nena es hija también del agresor? Me lo confirman desde producción. Está confirmado por la fiscal Company. El agresor, Cristian Oliva, 32 años, papá de la nena, como estaba enmarcado allí, tenía orden de restricción, lo dijo la fiscal en la nota que le hacíamos, permaneció prófugo durante tres horas. Finalmente fue detenido pasado el mediodía en un baldío de barrio Jardín Botánico, por ahí un barrio relativamente nuevo de Villa María, para ubicarse esta sobre avenida Universidad, pasando barrio Belo Horizonte, entre barrio Belo Horizonte y San Juan Bautista. ¿Sí? Allí está emplazado este barrio. Fue detenido, decíamos, pasado el mediodía en un baldío. Las imágenes, entiendo que están de fondo, pertenecen al momento de la detención, ¿verdad? Ese era el momento exacto de la detención, y ya lo vamos a estar mostrando. Este es el momento del traslado. Estaba allí, en un baldío donde la maleza estaba alta, en el barrio Jardín Botánico. Está imputado por intento, o en realidad lo correcto es homicidio calificado por el vínculo y el género en grado de tentativa. Yo lo estaba dando vuelta, decía, intento, porque gracias a Dios no logró su cometido. Pero lo que la fiscal decide es imputarlo por homicidio calificado, por el vínculo y el género en grado de tentativa. La fiscal considera que la quiso matar. Vamos a ir a la fotografía. Este es el momento, este es el lugar, una maleza alta, se había escondido, seguramente sabía que lo perseguía la policía. Decide esconderse en ese lugar. El lugar se manejaba en una bicicleta y el accionar rápido por parte de los agentes terminan con la detención de este hombre que hoy está en dependencias de la policía y seguramente luego será trasladado a la cárcel con el peso de una causa realmente muy, muy importante. ¿Tenemos algo más? ¿Hay alguna otra fotografía para mostrar? Vamos a ir con algunas fotografías tanto de la víctima como de quien fue el agresor. La detención finalmente del agresor, que decimos no se entregó, la policía actuó y logró finalmente detenerlo pasado el mediodía. O sea que rápido accionar aproximadamente en el término de tres horas, un poco más, la policía logró encontrarlo. Estaba, decíamos, entre barrio Jardín Botánico, estaba el barrio exactamente en un terreno baldío, entre barrio San Juan Bautista y barrio Belo Horizonte para ubicarnos. Bien, decíamos, la persona tiene 26 años, ¿no tenemos fotografía? ¿Habíamos quedado en eso? No la pusimos a la fotografía. Pero bueno, si no está en la fotografía, la idea era poner la fotografía del agresor, que es imágenes que hay, y la fotografía de la víctima que se está recuperando, recordemos, en el hospital Pasteur, de buena manera, a pesar del feroz ataque, creo que hay que denominarlo de esa manera. Y él detenido, seguramente, y va a continuar en ese estado, una persona que ya existía una orden de restricción. Tengamos en cuenta esto, ya tenía una orden de no poder acercarse, como suelen ser las órdenes, a 500 metros de donde ella estaba, de su casa, de su trabajo. Sin embargo, bueno, llega, en una bicicleta la deja y se maneja de esta manera. Esta jovencita, 26 años, es la víctima. Gracias a Dios está fuera de peligro. Gracias a Dios está fuera de peligro. Milagroso. Tiene un corte en el cuello, un corte en el tórax, y un corte en el brazo. Después, seguramente, de haber mirado las imágenes del comercio, que fue filmado por dentro y por fuera, la fiscal decide, si tenemos la foto del agresor, vamos también a mostrarlo. La fiscal decide, la fiscal decide, que la carátula es intento de homicidio. La carátula es intento de homicidio, seguramente sumado como información lo que se ve en las imágenes. Bien, a criterio de ustedes. Si la foto está, la ponemos, los productores creí que ya estaba, y si no, no lo hacemos. Sale solo la persona en la foto. Bueno, vamos a mostrar. Este es el agresor, ¿sí? Este es el agresor. 32 años, ¿verdad? 32 años de edad. Está detenido, rápido accionar de la policía, a disposición de la justicia, pero de todas maneras, seguimos haciendo referencia. ¿Qué nos pasa? ¿Qué está pasando? Justamente esta semana hablábamos de la cantidad de casos que se repiten. Hablábamos también de que todavía se repiten más cantidad de casos en los fines de semana. Increíble, increíble lo ocurrido. Repito, la mujer está recuperándose en el hospital. Salvó su vida. Pero podríamos estar hablando de otra cosa.